A mí me dijeron que el sembrador salió a sembrar y que todo lo que yo siembre, eso cosecho y me dijeron, por lo tanto, que debo sembrar billetes ¡Dolaritos! Así que miren, este es mi campo aquí voy a sembrar los dolaritos un dolarito por allá, otro dolarito por acá un dolarito por allí, otro dolarito por allá ¡Dólares, dólares! ¡Sembremos dólares! ¿Se imaginan la mano de dólares que voy a recoger? porque el que siembra cosecha, o no, es el que cosecha siembra o al revés Tres días después Dos mil años más tarde Segundo día, taxa día, cuarto día Unos momentos después Una eternidad más tarde El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo ¿Qué pasó? ¿Con mi árbol de dólares? ¿Qué pasó? ¿Esto es todo lo que recogí? ¡Alguien me engañó! Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar Bienvenidos a este nuevo programa Pero hoy quiero decirles a algunos que los han estado robando en sus iglesias y ustedes no se han dado cuenta ¿Qué? ¿Qué? Y los han estado robando por no profundizar en temas bíblicos Si sembraste tu semilla de fe lo que ellos llaman semilla de fe siembra tu semilla de fe 100 dolaritos tu semilla de fe ¡Te estafaron! Hoy vamos a ver cuál es la verdadera ley de la siembra y la cosecha y hoy vamos a analizar por qué todas estas iglesias que promueven el sembrar la semilla de fe están siendo estafadores de su congregación ¡No te dejes robar más! Y recuerde un consejo no se quede callado ¡Denuncia! ¡O renuncia! ¡O una de las dos! Bien, este concepto de la siembra de la siembra de dinero para recolectar dinero de la siembra de la semilla de fe ha sido predicado ya durante más de 25 tal vez 30 años en diferentes iglesias Uno de sus principales promotores fue el difunto Oral Roberts quien dijo en una oportunidad para darse cuenta de su potencial para superar los problemas de la vida para ver que su vida sea fructífera se multiplique y venga la abundancia es decir, salud, prosperidad renovación espiritual en la familia o en sí mismo debe decidir seguir la ley divina de la siembra y la cosecha plante la semilla de su promesa en el suelo de su necesidad En pocas palabras este concepto de sembrar dinero para recolectar dinero prosperidad bendición salud es el concepto típico de todo este movimiento de la fe y movimiento de la prosperidad Yoral Roberts lo publicaba en la edición de julio de 1980 de la revista Vida Abundante donde decía resuelva sus necesidades de dinero con semillas de dinero o como lo dijera Cachito Luna a la iglesia se viene con biblia y chequera A mí me enseñó un apóstol algo me dijo cash a la iglesia uno siempre lleva dos cosas biblia y chequera y uno escucha a estos pastores hablar de la siembra de la ofrenda de la semilla de fe de las retribuciones al ciento por uno utilizando Marcos 4 8 donde dice pero otra parte cayó en buena tierra dio fruto pues brotó y creció y produjo a treinta y a sesenta y a ciento por uno pero la parábola del sembrador no nos está hablando de dinero ni de economía la parábola del sembrador está hablando de la multiplicación de la palabra de Dios y de lo productivo que es sembrar la palabra de Dios en buena tierra es decir predicar la palabra de Dios en aquellos en quienes va a dar fruto eso es lo que está diciendo así que utilizar este texto para justificar ganancias económicas es un completo error y uno les escucha predicando en los púlpitos entre más dinero de usted entre más fe tenga más dinero va a recibir a cambio envíeme diez dólares y confíe en que Dios le devolverá mil Dios quiere bendecirlo con un milagro y Jesús es más grande que tu deuda ¿y en qué se basan para eso? en Galatas capítulo 6 versículo 7 al 8 no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también seguirá porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción más el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna y literalmente lo que dicen si lo que siembras es dinero lo que recoges es dinero como dice nuestro amiguito Anderecito Corzon si siembra dinero usted va a cosechar dinero pero si analizamos el versículo de la ley de la siembra y la cosecha Galatas 6 7 al 8 en ninguna parte está hablando de dinero nos habla de dos formas de sembrar sembrar para la carne o sembrar para el espíritu así de sencillo eso es lo que dice el versículo 8 o siembras para carne o siembras para el espíritu no está hablando de algo físico o material está hablando de sembrar cosas espirituales ese cambio espiritual ese fruto espiritual sembrar amor paz paciencia benignidad bondad gozo fe mansedumbre todo eso está dentro del contexto de Galatas mis hermanos queridos y mis amigos no está diciendo sembrar dinero para recoger dinero corzon eso es sembrar para la carne porque lo que están haciendo cuando dicen eso es aprovechándose de la avaricia de la condición humana ay yo doy 10 dólares para que me lleguen 100 dólares ay si entonces yo voy a dar más para que me llegue más lo está haciendo realmente desinteresadamente es un acto bondadoso ofrendar a la iglesia 100 dólares porque espero recibir mil no, no es un acto bondadoso es un acto egoísta carnal y pecaminoso porque está esperando algo a cambio lo realmente santo es dar sin esperar nada a cambio eso es lo realmente bueno por eso quienes patrocinan esta falsa doctrina de la semilla de fe están manipulando versículos bíblicos para que para que la gente sea más generosa no, yo para que la gente sea más generosa no necesito manipular ningún versículo bíblico toda la biblia nos habla de que los cristianos debemos ser generosos sin esperar nada a cambio así que ¿por qué lo hacen? porque realmente quieren estafarte quieren robarte quieren sacarte literalmente el dinero de tus bolsillos que pena me da pero así de clarito lo tengo que decir cuando alguien te dice en una predicación si siembras dinero recoges dinero te está queriendo decir que le des plata que le des dinero que le des a su congregación porque simplemente te quiere robar esa persona no sabe no sabe si realmente Dios te va a dar dinero Dios no no puede ser comprado tú no puedes sobornar a Dios tú no le puedes dar plata a la iglesia para que Dios por obligación tenga que darte a ti Dios no puede ser burlado yo no puedo comprar a Dios en ningún sentido así que dar dinero esperando que Dios me multiplique ese dinero y me dé más es algo completamente anti bíblico ese no es el Dios de la Biblia Dios da al que quiere cuando quiere como quiere y porque quiere no está condicionada a su bendición económica a nada que tú puedas dar porque nada de lo que tú puedas dar va a ser jamás suficiente para pagar todo lo que Él ha hecho por ti el mismo Oral Roberts dice que hay una manera de aprovechar esa ley de la siembra y la cosecha bueno hay tres formas primero ver a Dios como su fuente como la fuente de prosperidad segundo debe primero dar para que pueda recibir y tercero esperar un milagro como alguna vez dijo el famosísimo director de enlace televisión primero el dinero después las cosas eso es una ley aquí en enlace dinero primero milagro después aunque este señor después intentó decir no me malinterpretaron y dio una excusa tan absurda de verdad no tiene sentido lo que dijo él simplemente estaba pidiendo dinero y entonces mi hermano cuando yo doy en las maratónicas para que el señor me devuelva me dé una bendición me dé un trabajo para que el señor me multiplique la plata está mal y comete un error me están robando ahí cuando doy en las maratónicas esas pues la respuesta es muy sencilla sí y ya sí te están robando claro que sí si tú quieres ofrendar y ayudar porque supuestamente el canal o de radio o televisión o lo que sea no tiene dinero suficiente para poder seguir predicando cosa que es muy extraña porque hay canales seculares que no cobran sus espacios televisivos o radiales y aún así se sostienen entonces una empresa que cobra para que las iglesias puedan poner ahí ha sido un año difícil guerra con billetes eso es cuestionable pero esas personas no te pueden asegurar que por tú dar un dinero vas a tener baja que conocen a Dios Dios mira tenemos este negocio tú tienes que darle a ellos porque ellos nos dieron a nosotros ya sabes cómo es el asunto no así no funciona esto te están robando sí sí si tú quieres dar puedes dar sin esperar nada a cambio pero es que aquí funciona mucho lo que llamamos el efecto casino ¿qué es el efecto casino? cuando usted entra a un casino y usted apuesta si está esperando ganar algo cuando usted ve a Pepito Pérez que ganó usted piensa por lógica wow él ganó conclusión yo puedo ganar si él ganó a la suerte al azar eso quiere decir que yo también puedo ganar que aquí todo el mundo gana en los casinos siempre dejan que un grupo el primer grupo que comienza a apostar gane para que los que vienen detrás digan ah se puede ganar así que vamos a apostar mucho más pero obviamente no sería negocio un casino si no fueran más los que perdieran que los que ganaran es el mismo efecto es el mismo efecto que se produce con esto de las siembras de las maratónicas y de todo este tipo de cuestiones donde te estafan que hay personas que comienzan a llamar a decir yo tengo un testimonio yo di dinero y conseguí trabajo oh eso quiere decir que si funciona no es el efecto casino esa persona igual iba a conseguir trabajo si o si porque era voluntad de Dios que consiguiera trabajo yo di dinero y fui sano oh funciona porque di dinero y fui sano no efecto casino esa persona igual Dios la iba a sanar Dios no la sanó porque Dios porque esa persona dio dinero Dios la sanó a pesar de que esa persona diera dinero y no entendiera bien cómo es que funciona la cosa así que hay que entender que ese efecto casino también se produce ahí en esa siembra y cosecha y te hace pensar que todos los que demandan plata obtienen trabajo obtienen sanidades o son bendecidos en las peticiones que ellos tienen pero no es realmente así la mayoría si hiciéramos una encuesta en los que dan esas siembras esas semillas de fe o participan de esas maratónicas hiciéramos una encuesta de cuánto realmente han recibido lo que estaban pidiendo en su oración nos daríamos cuenta que la mayoría no recibieron absolutamente nada que es una absoluta minoría los que recibieron lo que estaban pidiendo pero hermano usted no ha considerado Lucas 638 dad y se os dará medida buena apretada remesida y rebosando dará en vuestro regazo porque con la misma medida con que medís os volverán a medir si ven dad y se os dará y aquí es donde digo contexto 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 en el contexto está hablando sobre porque no juzgar a otros cuando yo hago lo mismo usted lee en el verso 37 no juzguéis y no seréis juzgado no condenéis y no seréis condenados perdonad y seréis perdonados está hablando está hablando del perdón me entiende dad y se os dará si tú das perdón si tú no juzgues algo que tú mismo haces pues eso harán los otros por ti no está hablando en ningún caso de dinero hay que mirar el contexto del versículo para entender que ahí no está hablando de plata deje de ser ambicioso por favor no soy codicioso mientras tenga salud mis millones de dólares mi casa de oro mi autocohete no necesito nada más y otro sacará otro versículo y me dirá pero Marcos capítulo 10 verso 29 el 30 dice de cierto de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas padres, hijos y tierras si ve casas y tierras va a recibir cien veces más y lo predican en la iglesia ustedes lo han escuchado vas a recibir cien veces más tierra vas a recibir cien veces más casas pero deberían incluir en la predicación algo así como vas a recibir cien veces más hijos ahí si no les gusta pero ahí lo dice vas a recibir cien veces más hermanos vas a recibir cien veces más hermanas eso no tiene sentido no tiene sentido si yo me centro en el versículo en las casas y las tierras estoy dejando a un lado los otros términos hermanos hermanas madres hijos entonces cuando uno le expone esto a estas personas que defienden esto de la semilla de fe y todo ese asunto dice no, 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 no es que cuando habla de casa cuando habla de hermanos hermanas madres hijos está hablando espiritualmente bueno si está hablando espiritualmente de hermanos espirituales hermanas espirituales hijos espirituales también está hablando de casas espirituales y de tierras espirituales entonces porque está esperando volverse millonario entonces este versículo no es literal es una metáfora que lo único que enseña es que Dios recompensa con algo mejor a las personas que lo siguen el ejemplo clarísimo de esto es el mismísimo apóstol Pablo siguió a Cristo dejó casa dejó tierras dejó seguramente hermanos dejó toda su familia y obtuvo 10 veces más riqueza ¿eso obtuvo Pablo? ¿eso es lo que dice la palabra? no si tuvo recompensa en la tierra si si eso si tuvo pero vamos a ver cual Filipenses capítulo 3 verso 8 al 9 ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús está utilizando una metáfora para hablar de que lo que vamos a recibir es 10 veces mejor que lo que teníamos ¿qué es 10 veces mejor que lo que teníamos? Pablo no lo aclara Cristo es 10 mínimo 10 veces mejor que lo que teníamos Cristo es lo mejor que cualquiera pudiera tener y Pablo dice yo tenía toda esa riqueza yo tenía muchas cosas ganadas pero ahora eso para mí es como basura porque he ganado lo más valioso que existe Cristo a eso es a lo que se refiere ahora según la lógica de los que creen en la semilla de fe y en que siembra dinero para recoger dinero y todas esas cosas pues según esa lógica Pablo debería ser el tipo más rico de su época debió haber sido sin embargo primero a los corintios capítulo 4 verso 11 al 12 dice hasta esta hora padecemos hambre tenemos sed estamos desnudos somos abofeteados y no tenemos morada fija nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos nos maldicen pero bendecimos padecemos persecución y la soportamos se da cuenta Pablo fue después de Jesús el hombre más importante en el cristianismo y sin embargo perdió todo y económicamente no recuperó nada ganó lo más importante a Cristo la salvación estar con el Señor aquí en la tierra desde aquí en la tierra ya ya tenía una recompensa claro que sí Cristo era su recompensa pero no creas que viniendo a Cristo te vas a volver millonario o dando a tu iglesia y dando a tu iglesia te va a llegar más y más y más y más no te dejes engañar te están robando ahora algunos dicen segundo a los corintios nueve días al doce y el que da semilla el que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios porque la administración de este servicio no solamente suple lo que los santos falta sino que también abunden muchas acciones de gracias a Dios se da cuenta Dios nos da para darle a los demás para que Dios nos dé más pero no entienden bien el versículo Dios nos da para darle a los demás para que Él nos dé cómo darle a los demás ahí está completo el versículo Él nos multiplica en toda qué liberalidad es decir en toda generosidad nos permite ser generosos todo lo que usted tiene no es simplemente para que usted se enriquezca y se crea multimillonario y se jacta vean las bendiciones que Dios me ha dado como hacen muchos de estos pastores falsos maestros de la prosperidad y toda esta gente que dicen no pues que yo Dios bendice a su siervo y andan en su supermercedes Benz y mientras predican de santidad pues Dios quiso darme esa bendición ¿para qué te la dio? ¿para qué te la dio? ¿para qué Dios te bendice? Dios te da lo que tú necesitas para que te mantengas de una manera digna y lo demás lo que sobra lo extra ¿para qué te lo da? para su gloria para que lo repartas a los demás para que le sirvas en el ministerio no para jactarte en las redes sociales y poner fotos por Facebook e Instagram y que todo el mundo diga ay como este bendecido por el Señor no la parte final de este versículo dice sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios finalmente todo esto es para glorificar a Dios tú puedes tener una bendición económica muy grande pero debes entender que esa bendición tiene como último propósito a fin de cuentas glorificar a Dios y como glorifico a Dios poniendo a su servicio mis recursos ah pero usted está diciendo lo mismo entonces hay que darle a la iglesia no estoy diciendo que haya que darle a la iglesia estoy diciendo que hay que servir a Cristo con lo que tengo son dos cosas absolutamente diferentes absolutamente diferentes cuando yo comí bien mi trabajo cuando yo soy generoso con las personas que trabajan para mí cuando yo bendigo a las personas que están en necesidad estoy haciendo su obra estoy glorificándola a él cuando yo uso lo que tengo para predicar la palabra cuando yo ofrendo voluntariamente sin condicionar a Dios de que tiene que devolverme algo estoy ayudando a su obra él no está prometiendo o no está diciendo que nos multiplicará para hacernos ricos sino para dar gracias primera a Timoteo capítulo 6 verso 6 dice pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar debes estar contento con lo que tienes no conforme contento no te conformes lucha para tener más para que Dios te ayude y la clave de la prosperidad está en trabajar si usted quiere saber realmente la teología del trabajo lo invito a que vean mis videos de Biblia Libre Predicas el canal de predicaciones para los que dicen hermano es que usted no predica hay que ir a predicar solo critica vaya a ver más de 300 predicaciones que tengo en mi canal de predicas Biblia Libre Predicas donde explico por qué el trabajo es la verdadera fórmula de la prosperidad el trabajo al estilo bíblico entonces no estoy diciendo que Dios no te pueda bendecir económicamente claro que sí lo que digo es que no te dejes estafar la ley de la siembra y la cosecha no habla sobre dinero Dios te dará por los méritos de Cristo no por tus méritos Dios bendice económicamente porque tiene misericordia de los otros por lo que Cristo hizo en la cruz no por lo que nosotros podamos aquí darle a la iglesia o al pastor o a la obra de cuanto ofrendemos no y con esto no quiero decir que está mal darle a la iglesia no lo que digo es que debes dar como dice la Biblia segunda los corintios capítulo 9 7 cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre la Biblia no dice que Dios bendiga al dador alegre dice que Dios ama no que bendice y ahí lo manipulan mucho cuando pide la ofrenda se acuerdan ofrenda hermanos para la gloria del Señor Dios bendecirá al siervo dador no la Biblia no dice que Dios bendiga al siervo dador dice que Dios ama al dador alegre se lo leo en la versión del lenguaje actual donde dice cada uno debe dar según crea que deba hacerlo no tenemos que dar con tristeza ni por obligación Dios ama al que da con alegría ofrenda hermano como Dios le puso en el corazón ofrenda pero no donde le planten el negocio de la siembra y la cosecha o de los pactos o de la semilla de fe nada de eso hágalo porque sabe que es lo correcto hágalo porque cree que eso es algo bueno hágalo sin esperar absolutamente nada a cambio hágalo conforme Dios coloque en su corazón no porque lo manipulen porque forman estas grandes empresas estos grandes negocios porque le sacan la plata a la gente así la gente como es ambiciosa da esperando recibir y así tienen mega hiper archi contra gigantescas iglesias no todas la mayoría no todas pero la mayoría si manipulan esto y por eso se enojan con uno porque cuando yo predico lo que la palabra de Dios dice porque es lo que me toca hacer entonces les daño el negocio y a ellos no les gusta pero esa es la verdad sobre la siembra y la cosecha siembra amor siembra gozo siembra caridad siembra compasión siembra cosas espirituales no billetes porque eso para nada aprovecha coloca aquí en la caja de comentarios si tienes algún testimonio de alguna iglesia donde te robaron y te sacaron dinero con esto de las siembras algún testimonio de que sin sembrar Dios si te bendijo quisiera leerlo aquí en la caja de comentarios me parecería supremamente interesante muchas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy no se nos olvide que tenemos noticiero el domingo en este canal predica el domingo en el canal de predicas suscríbase denle like y recuerde que tenemos fanpage facebook biblia libre página biblia libre nueva producción musical por amor a ti producción anterior por ti jesús ya estás movido Dios lo bendiga Dios lo guarde y nos vemos la próxima semana aquí en biblia libre biblia suscríbete suscríbete ¡Gracias!